¿Qué le parece? Nos vamos hasta Nuevo León, en donde se destapó un nuevo acto de corrupción del candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazábal. En esta ocasión se dio a conocer que tuvo un conflicto de intereses cuando era alcalde de Monterrey en el 2013. Es un saco de mañas el señor Larrazábal, oiga. El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal, lleva a cuestas el fantasma de un escándalo inmobiliario denunciado en 2013. La acusación difundida entonces indica que orquestó entre 2009 y 2012, cuando era edil de Monterrey, un negocio inmobiliario para el cual presuntamente echó mano de prestanombre. Se presumió un conflicto de intereses al impulsar el cambio de uso de suelo de un predio a nombre de su entonces esposa, Eleonora Cárdenas, para construir un edificio de departamentos en la colonia Bosques de Satélite, en donde solo se permitían viviendas unifamiliares. El escándalo involucró a algunos de sus entonces colaboradores y a un edificio de seis pisos vendido en 3.25 millones de pesos. El hoy candidato a la gubernatura en esa época se deslindó de cualquier tranza y afirmó que el negocio había sido legal. Este escándalo inmobiliario se suma a otros en los que se ha inmiscuido a Larrazábal, como la tragedia del Casino Royal, en la que murieron 52 personas durante un ataque incendiario, el 25 de agosto de 2011. Diputados han denunciado que no solamente ignoró a las familias de las víctimas, sino que también su hermano Jonás Larrazábal estuvo involucrado en sobornos a los casinos. Informó Grupo Imagen.